La noche se está despertando, la ciudad siente que algo va a pasar El sol le hace un guiño a la luna Un dale que dale se escucha a lo lejos Porque está llegando, enloqueciendo Que te abre el corazón, la mente y el alma Dale, sumate Resolviendo a una gran velocidad Voy a ir desfrazando a mi ciudad Descubrir, contemplar Esa estrella que me alcanza a caminar Resistir, sin dudar Descubrir, disfrutando de la vida Voy a ser Capricornio, que interesante no? Por que? Nunca entendí el tema de los signos Si me identifico Vamos a ver por donde me tocas Vamos a ver por donde te toco Escuchame, vamos a la tanda cortita Nos acomodamos y seguimos hasta las 21 Enloqueciendo de pieza a cabeza como hace 7 años Desde San Isidro, provincia de Buenos Aires República Argentina Bueno y así estamos ya preparados Ya estamos acá Acá estamos preparados para entrar Los pies descalzos Los pies arriba de la mesa Bueno, vamos a experimentar Esta sensación que es única Alto, ya no te sentí Estéticamente Sí, estéticamente Si, vamos con esta Porque siempre me mareo yo Con el tema de las cámaras Así que bueno Vamos a poner los pies acá arriba Si? Estimadísimo Gerardo Yo quiero que estés cómodos No, pero Bueno, así me muevo contra el tirado Ponemos la microfinación nuevamente Y contar ¿A vos te tocaron los pies últimamente o no? ¿Nunca te tocaron los pies? Mientras tanto conmigo Mira vos Están buenos Muy buenos Bueno Ahí va Ahí va Primero El señor Michelle Stewart Exactamente Ay, buen venido Buenas noches, welcome Ven venido Muchas gracias Ah bueno Pero mira Una cosa increíble Bueno, vamos Te voy a ir acomodando Ponemos los pies arriba de la mesa Y yo te voy a acomodar Para que sea Más cómodo ¿Fueste Lulapalooza? Sí, Lulapalooza Es un video Para Lola Nunca tuviste una entrevista A pies descalzos La verdad que no Jamás Bueno Vas a ser la única Que vas a hacer en tu vida Vas a recorrer el mundo Con estas imágenes Así que Preparate Y yo tuve la suerte El año pasado Y el anterior De viajar mucho Sí Y solemos Solimos hablar mucho Y a eso le gusta Le gusta mucho Que le contemos A donde vamos de viaje Ah, mirá que Muy loco Este Pero los locos Son los que disfrutamos La vida Dice en realidad Bueno Es así Sin duda Este Si no hay locura ¿Qué hay? Seguro Desde piratas A enloqueciendo De pieza cabeza Quedate que ya vuelve Seguro Italiano Lo que se te ocurra Algo que te quiera Mandar en italiano Algo Lo que quieras decir Una canción No sé Algo No sé Una frase De tres relores Algo porque Hoy me estoy Para mí pasa mucho Eso a veces Lamentablemente Estás preparado Para la entrevista Pies descalzo Pero eso tiene Te voy a leer los pies Vamos a hacer un montón De cosas Lectura de pies Lectura de pies Coquillas de los pies Todo Hasta donde vamos Mario Vamos a seguir así De corrido Y ya estamos preparados Estamos preparados Para la entrevista Pies descalzo Que bueno Impresionante Trajiste zapatos Usás zapatos O zapatitos A la cancha Bueno Suele pasar Bueno Si me manejo No hay gente Que es nutricionista Y son noves Eso le pasa Lo que pasa es que Bueno La tienen muy clara En lo que es Su profesión Y bueno Pero ellos ¿Alguna vez te tocaron Los pies? Eh Si Me los han Jodeme Si Si Como donde Contá esa experiencia Porque estamos todos ¿Habrás inglés? Eh Si Pero Prefiero no Sí Así Por eso Sigue Vean Llegar Lo que Lo encontrarán En mi página Algunos Solo algunos Pero hay Esto Y Muchos más Bueno, vamos a tener hoy un programa, como yo te dije, en el bloque de apertura, una cosa increíble, porque a mi lado lo estás viendo ahí, sí, está... Ponele, sí, ponle, sí, vamos a ver que sale, ¿eh? Bueno, sacate vos a ver, un poquito. ¿Cómo nació este tema de los pies descalzos, de las enterantes? Bueno, ¿estás preparado para la entrevista a pies descalzos? Y bueno, vamos a ver. En Catagonia, sobre todo, trabajé también muchos años allá. Bueno, muy bien, porque el sur también existe. Escuchame una cosa, ¿sos locutor nacional matriculado? ¿Tenés matrícula? ¿Tenés esa cosa que nadie consigue? Bueno, así que estuviste viendo algunas de las shows, algunos de los programas, algunas fotos de los programas que puedes encontrar. En Fan View, pero ahora te lo voy a decir en castellano. Suscribite y podés disfrutar de cada temporada. Las temporadas cambian cada 30 días. Cada 30 días se renuevan algunos vídeos. Sobre todo las temporadas 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se van renovando. A medida que prefieren a algunos, prefieren al otro. Bueno, en fin. Así que suscríbete y disfruta. Además de esto, obviamente hay otro material también. Así que nada, por eso se llama Fan View barra Fermo, porque solamente está el programa. Pero bueno, hay algunos vídeos míos también. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Qué has hecho más? Okay, do you want to see more? What you can find in my page. Okay, look a little more. Relax and enjoy with me. Let's go to relax a little. Relaxing and enjoying. más y más en mi página FEMVU FEMMOULE enloqueciendo de pies a cabeza suscríbete si la estoy pasando genial un trato espectacular así que les quiero mandar un beso a toda la gente que sigue a FEMMOULE que es un capo mal si termina la entrevista si piensa lo mismo vamos a ver la última vez que voy a hablar en este video solamente para decirte que lo que estás viendo lo puedes encontrar en la página y además te voy a mostrar cuál es la página es la página OnlyFans nueva más es la página es esta nueva que ahora la vas a ver de la siguiente manera si quieres acceder y te voy a mostrar algo de lo que hay también dale I want to show you something about what is in my page too so now look and enjoy well here in my page and you can find a lot of things come on here it is well subscribe and enjoy well here in my page too and you can find out Puedes llevar, estamos hablando recién, vos tendrás que ir a combate, te tenés que postular. Vamos a descontracturarlos, ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, a ver, no vamos a hacer que con el micrófono, estoy muy alto. A jugar un rato, a levantar este viernes hasta las 21, estamos enloqueciendo de pies a cabeza. Decime, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ahora, nuestro manager de las 60 va a subir la col... ¿Qué hago? Vamos a hacer una cosa, primero. Te propongo. A ver. ¿Ves acá los primeros sacapazos a mí? Dale. Dale, vamos a cambiar un toque, ¿sí? Vamos a hacer... No, ¿los pones acá o me vengo acá? Bueno, a ver, para. A ver, ¿dónde sale mejor? Acá, ¿no? ¿Entramos ahí? Entramos, ¿no? Estamos aquí, en hora 60, haciendo enloqueciendo de pies a cabeza. Bueno, eso fue un poco, así que suscríbete y disfruta. Gracias, nos vemos pronto y esperamos las noticias para una nueva temporada. Adiós. 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 Adiós.